Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Virgen del Monte, inviana pura de la frescura del vagónal Virgen del Monte, gen y figura de la cultura tradicional Baúl de los Recuerdos Nieve, viento, sol y toscopanjar dan a tu cantar ternura Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos